Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo formato de informe semanal. Un informe semanal que da cuenta de un trabajo legislativo y también de mucho trabajo en terreno, donde se mezcla el trabajo en terreno también con el compartir con candidatos y candidatas en esta elección que viene por delante. Abrimos el día lunes con la acusación constitucional contra la ministra de Banco, se aprobó casi por una enemiga. El día martes, nueva jornada de acusación constitucional, esta vez contra el ministro de la Corte Suprema, el ministro Matus. No se aprobó, aún así yo voté a favor. Y en la tarde volví a Santiago a despedir a Guillermina Romero, una destacada dirigente demócata cristiana, muy, muy querida, que lamentablemente falleció. Así que vaya, saludo a toda la familia nuevamente. Después el día miércoles tuvimos una sesión de sala, despachamos el proyecto de convivencia escolar. En la tarde, una sesión especial donde aprobamos dos iniciativas, un proyecto para modificar la ley de urbanismo y construcción, y otro proyecto que obliga la adopción de régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos. ¿Cuál es el sentido? El sentido es cuidar los recursos públicos. El día jueves, terreno en Cerrillo, estuve con la alcaldesa Lorena Facuse, estuve con Cecilia Fonsea también. En Estación Central, con Jessica Rupallán, con Cejala, con Héctor Silva y con el alcalde Felipe Muñoz. También estuve con Alfredo González, también con el alcalde en esa reunión. El día viernes, Región de Valparaíso, con Víctor Donoso en Cabildo, con Johnny Piraíno en La Calera, con Edgardo González en Yayay y después una reunión con dirigente y dirigente en San Felipe. El día sábado, en Maipú, con Graciela Arocha y después con Claudia Pizarro en La Pintana. Terminamos el sábado con Edita Alarcón en La Granja y finalmente el domingo en Providencia con Claudia Miralles y al final de la tarde con Gustavo Toro en San Ramón. Como ven, una semana muy, muy intensa. Esta semana yo creo que va a ser igual. Un abrazo.